¿Qué tal? En este día estoy trabajando en un 99 Chevy Silverado, 1500, de 8 cilindros, 5.3. El motivo que el cliente lo trajo es porque la palanca se estaba atorando, no llegaba parqueo. Este Chevy tiene un problema bastante común, que este solenoide, este, conozco el nombre nada más en inglés, y se llama Shift Interlact Solenoid, es el nombre que conozco en inglés, no sé cómo se llama en español, lo siento. Miren, lo que estaba pasando es que esto se ha quedado atorado ahí y no destraba. Cuando ustedes dan inicio en el carro y presionan el pedal, cuando presionan el pedal, manda una señal acá, de positivo, que hace que dispare el solenoide y desenllave esto. Entonces, lo que ha pasado es que hace clic, pero no desenllave, se ha quedado atorado, por eso es que la palanca de cambios estaba atorada. Como pueden ver ahorita, ya está libre. Sub, baja, a donde tiene que ser, hace todos los cambios, ahí va reversa, neutro, directa, 3, 2 y 1. Ahí está bien. Entonces, lo que sucede es que esta partecita, como les dije, se queda pegada y aunque le llegue corriente, pues no destraba. Entonces, miren, para cambiarla, ahorita les voy a mostrar, hay que quitar el panel que está aquí arriba, este. Primero hay que quitar este que va aquí arriba, que va cubriendo el tablero, este que va sobre el radio, este de aquí. Solo lo jalan, va a salir, me lleva tornillos, este panel va en todo esto aquí. Luego lo que van a quitar es el de abajo, este. Este que va aquí abajo, es lo segundo, es lo que sigue. Este de acá, va puesto acá, lo van a quitar. Y antes de quitar este que yo les estoy mostrando, van a quitar este del pedal, este es para disparar el pedal del freno, ¿ok? O perdón, del parqueo, quiere decir, este es para despegar el pedal del freno de parqueo, ¿ok? Entonces hay que quitar este también que va allí. Y ya cuando quitemos este, quitemos la otra pieza que va aquí abajo, lleva dos 7s, va a salir. A ver, entonces luego, acá en esta parte de acá, va esta pieza de metal que lleva tornillos 10s a los lados. Va a coser esta posición ahí, hay que quitar los tornillos que lleva a un lado, lo fijamos. Ahí nos va a quedar la parte bien accesible para poderla cambiar. Entonces, voy a alumbrarla. Miren, es esta que está acá. Lo que sucede es que cuando ustedes mueven la palanca, esta pieza va bajando o va subiendo dependiendo por donde va la palanca. Entonces, cuando la pieza, este solenoide, se traba, entonces la palanca se queda atorada. ¿Ok? Entonces, es este que está acá. Como pueden ver, lleva una cabeza acá, hay que sacarla. Lleva un buje nada más, empuja y sale. Y lleva otro acá adentro también. Voy a mover la palanca para que puedan ver. ¿Ok? Es ese solenoide. Lleva el conector eléctrico atrás y lleva otro buje. ¿Ok? Entonces, es este, ¿dónde está? Acá está, miren. Entonces, esta es la pieza que hay que cambiar y esta es esta que va acá, ¿ok? Acá está. Es un conector eléctrico. Asegúrense que llegue corriente negativa y corriente positiva. Este, cuando yo presione el pedal del freno, hace clic. Cuando hace clic, quiere decir que así está llegando corriente. Lo que está pasando es que el solenoide no es capaz de desenllavar la pieza esta, por eso se queda atorada. ¿Ok? Entonces, eso es todo. El número de parte, la pieza que quiten ustedes la va a tener acá, si se dan cuenta. A un lado, ahí dice, ahí dice, part number. Es ese que está ahí, pero claro, cada carro es diferente, así que asegúrense el número de parte de la pieza que quitaron. Y la pueden conseguir en AutoZone o también yo la conseguí en CarQuest. También la vende. Así que, bueno, espero que este video les sirva. No olviden suscribirse y hasta pronto. Bendiciones. No olviden que se llama Shift Interlaxo. ¿Ok? Ese es el nombre de esta pieza. Bendiciones y hasta pronto. Bye.